Probióticos en el césped. ¿Sabías que aquí tenemos microorganismos vivos que pueden habitar nuestro microbioma? Como Bacillus clausi, Bacillus coagulans y Bacillus subtilis. El contacto con la naturaleza, el contacto con los animales, el contacto con otras personas enriquece nuestro microbioma intestinal. Cuidadito de caer de nuevo en el negocio de ir a comprar cajitas con probióticos y estar todo el día consumiendo probióticos. La mayor fuente de probióticos naturales es a través del contacto con la naturaleza y a través de nuestros alimentos. Frutas y verduras, si son crudas mejor aún, y alimentos fermentados. No digo que consumir probióticos comprados sea malo, pero que no termine siendo la única alternativa. Primero, la naturaleza. Y segundo, Francia. En las flores comestibles, como por ejemplo este es un geraño. Bueno, hay muchos microorganismos vivos que empiezan a poblar nuestro microbioma intestinal. Y son muy saludables. Aguante el geraño. También se pueden fermentar las flores. Nos vemos.